Hoy se ha presentado la octava edición del Open Photosub Mar de Lava de Lanzarote en el MIA del Castillo en San José en Arrecife. Un concurso fotográfico de submarino que ha ido cobrando importancia durante estos años a nivel insular. En esta edición participarán un total de 21 equipos llegados de varios puntos de Península y de Canarias. Además contarán con el campeón de Portugal que ya bucea sobre aguas lanzaroteñas. Tan interesante para la isla, desde otra perspectiva, desde otra mirada, siempre en clave de sostenibilidad y de respeto medioambiental a la biodiversidad de nuestros fondos marinos. La novedad de esta edición es que los equipos pueden participar a través de vía online. Los concursos paralelos al Open Photosub Lanzarote Mar de Lava. Uno es el concurso online de Lanzarote Geoparque de fotografía terrestre. Y el otro es el online del Museo Atlántico. El acto tendrá lugar este sábado a las 8 de la tarde en el Charco en San Ginés, donde se hará entrega de varios premios según las categorías a los mejores trabajos de fotografía submarina realizada en la isla de Lanzarote y en La Graciosa. Además finalizará con los conciertos de Treintitantos y Los Magnéticos.